¿Qué pasa en el mundo de la farándula? Angelic Boyer se pasea como reina por los pasillos de Televisa. Radiante se le vio a la protagonista de Amar a Muerte en una actividad para promover Fábrica de Sueños, que prepara importantes proyectos con Paz Vega y Sandra Echeverría a la cabeza. Sin planes de regresar a la pantalla en los próximos meses, la rubia actriz confesó a TV y novelas que busca algo que hacer para calmar la ansiedad mientras llega otro proyecto. A la par, también menciona que respalda a sus nuevas compañeras, las cuales han sido elegidas para las nuevas versiones de los clásicos Cuna de Lobos y Rubí. Al preguntarle a Angelic Boyer sobre el apoyo a sus compañeras en sus nuevos proyectos, ella respondió... Yo disfruto mucho estos encuentros, es lindísimo. Esta dinámica pasaba mucho antes. Todos compartíamos foros, comidas y obviamente me crea melancolía que ahora no nos podamos ver tan seguido en estos pasillos. Eso aplaudo porque estos encuentros nos hacen sentir que todo está bien. Además, hacen sentir que hay que trabajar muy duro, porque tenemos un compromiso con el público. Siempre hacemos lo mejor posible para ellos. Al preguntarle sobre cuando conoció a Paz Vega y qué le pareció la nueva Catalina Krill, ella respondió... Es increíble. La verdad es que cualquier actriz que fuera a representar a Catalina Krill tenía un gran compromiso sobre sus hombros. A mí me encanta que sea una persona extranjera, que sea una primerísima actriz y que le haga honor a una historia que fue contada de forma maravillosa en su momento. Ahora se contará de una nueva manera, de la mano de una gran productora llamada Giselle González. Me encanta su trabajo y los directores son estupendos. Por eso estoy segura que van a romper con los paradigmas y estereotipos que hay dentro de la televisión y de esas historias. Incluso a Angelique Boyer también le mencionaron que las mismas actrices mexicanas la han juzgado por ser extranjera. A lo que ella respondió... Yo creo que hay que recordar que México siempre ha estado en alto por las telenovelas que ha hecho, por la forma de contar el melodrama que ha cautivado cualquier tipo de cultura. Y el hecho de que una española diga, claro que sí, resulta muy honorable para nuestro país. Además, ella lo va a hacer con mucho cariño y mucha pasión. Repito, para cualquier actriz hubiera sido difícil. Hay que recordar que el productor Carlos Bazano había mencionado que quería ver a Angelique Boyer como la nueva Rubí. Acerca de este tema, la actriz dijo... Bueno, él nunca me dijo nada. Ya lo voy a buscar, voy a ir a hablar con él. No, la verdad es que también era complicado poner a Teresa como Rubí. Era algo raro, pues tienen el mismo perfil. Lo que me gusta es que una nueva persona tenga la oportunidad de hacer una carrera. La elegida es Camila, y lo sabemos. Y estoy a favor de que este tipo de proyectos se les brinde oportunidad a personas jóvenes, porque es la única forma de que puedan catapultar una carrera. El consejo que yo le doy a Camila, ahora que va a ser otra hembra mala de la televisión, que haga todo lo que no podemos hacer en la vida real. Dale like a este video y dinos en los comentarios qué opinas acerca de las declaraciones que dio Angelique Boyer. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, ya que subimos videos todos los días. Así que prepárate para mucho más. Gracias. 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 Gracias.